Pues también en Málaga, un centenar de familias irlandesas denuncia haber sido víctima de una estafa inmobiliaria en Estepona. Entregaron dinero para la promoción de 350 viviendas y los responsables de la empresa británica se apoderaron de cerca de 6 millones de euros en depósitos. Esta es la parcela que enseñaban a algunos afectados supuestos directivos de la empresa británica con sede en Birmingham. Nunca llegó a comprarse ni a solicitarse licencia ni financiación bancaria, pero sí captaron el dinero. Aquí se iban a construir los 350 apartamentos de la promoción Estepona Beach and Country Club. Depositaron unos 80.000 euros por familia, los ahorros de toda la vida. Se trataría de una estafa piramidal ideada por una empresa inglesa con la participación de una promotora española. En el Reino Unido de momento la policía no lo ha considerado un delito, curiosamente. Y en España entendemos que la policía o las autoridades tienen que empezar a investigar y a desentramar esta trama de estafa con conexiones en diferentes países. La sociedad española está relacionada con otras promociones respaldadas por personajes famosos en lugares como República Dominicana, urbanizaciones que nunca se han hecho y donde ha podido desviarse parte del dinero estafado en Estepona. Gracias. Gracias. Gracias.